Lo que sigue es poder pensar sobre recursos que tenemos a disposición en las bibliotecas o que podemos llegar a tener a disposición y para poder pensar de qué manera podríamos trabajarlos y ponernos a disposición de nuestros usuarios, los docentes, los estudiantes, las familias y demás. En este caso entonces vamos a hablar sobre los recursos educativos abiertos, los usos y las oportunidades para las bibliotecas escolares. Para ello hemos convocado a Laura Bruel, que es capacitadora del Instituto Nacional de Administración Pública. Laura es profesional de Ciencias de la Comunicación y especialista en tecnología educativa dedicada a la docencia. Actualmente trabaja en la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Como docente y como tutora de cursos virtuales y servicios esenciales sobre recursos educativos. También trabajo como coordinadora de equipos, redactora y editora de contenidos de sitios oficiales en el Ministerio de Turismo de la Nación y en la Fundación Equidad en la implementación de proyectos educativos. Bueno, te pongo la presentación y puedes estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, a ver, primero va a tener un micrófono ahora. Sí, acércate el micrófono. Ah, ahí. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Perfecto. Un poco más. A ver, podemos hacer que la... A ver, ahí nos está. Ahí, adelante. Perfecto. Ahí va muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, primero, muchas gracias por la invitación. La idea era hablar un poco de esto que nos decía Guadalupe sobre recursos educativos abiertos y un poco el título que yo les había propuesto era pensar en los usos y las oportunidades que hay para las bibliotecas escolares. ¿Por qué pensarlo desde ahí? Porque, evidentemente, bibliotecas escolares no es el campo que yo trabajo, yo trabajo en otros campos, entonces necesitaba de alguna manera plantearlo así para que podamos abrir y pensar juntos cuáles son esos usos y oportunidades que tienen los recursos que yo sí conozco. Bueno, por un lado entonces empezó... Esta es el... Sí, por ahí. Recursos educativos abiertos son sus oportunidades. Bueno, esta es una definición que me planteé yo, sí, que es una definición que me planteo para empezar a pensar sobre recursos educativos abiertos, pero primero quiero contarles que los recursos estos, o sea, la denominación recursos educativos abiertos, que empiezan en el año 2002, sí, empieza a verse de término de a poco, pensando en relación con programas educativas educativos abiertos, sí, que incluían material educativo que empezaba a estar a disposición pública, sí, con ciertas licencias de uso. Licencias que se podrían utilizar no con el copyright que todo el mundo conoce, sí, con el derecho de autor, sino que daban posibilidad de reutilización y de readaptación de ese material educativo, sí. Ahí hay una definición para hacer un acercamiento, si es material educativo, con permisos de uso, reutilización, reproducción, readaptación, con licencias que vendrán las elegidas. Bueno, primero les quiero mostrarles algunos ejemplos. Trae solamente dos ejemplos que es bastante complejo entender bien, o sea, rápidamente comprender que es un recurso educativo abierto porque se habla de un montón de otras cuestiones, no es solamente el texto, sí, un archivo digital que puede ser un paper, un artículo científico, un material didáctico completo que algún docente pone a disposición, sino también son los videos, las imágenes, o sea, un montón de tipos de documentos, sí, que no solo son textuales, que quedan a disposición para que alguien más lo puedan utilizar, sí, alguien más o muchos más puedan utilizarlo. Este es un ejemplo de la facultad de Ingeniería de la UBA. Esta facultad pone a disposición una serie de cursos, que son cursos de, y lo decimos en español, es el Massachusetts Institute of Technology, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, si todos lo conocen, se trata de una universidad de los Estados Unidos, que pone a disposición todos sus cursos, es una universidad privada, como gran parte de la educación estadounidense, pone a disposición una serie de cursos de esta universidad que es muy reconocida por, digamos, por su desarrollo tecnológico en relación a la industria, sí, de su país, y pone todo este material educativo a disposición, sí. Ahí la facultad también lo pone, lo linkea y lo pone, lo enlaza, digamos, a su propia página, porque también lo ofrece de alguna manera para que pueda ser usado. Esto quiere decir, cualquier persona que nos esté escuchando, que está en este auditorio, o cualquier persona que en nuestro país pueda acceder a ese material para poder hacer el curso completo, ¿sí? O sea, acceder tanto a una persona que quiere hacer el curso como a un docente que quiere reutilizar el material. Tenga en cuenta, digamos, que para utilizar este material, o que es un recurso educativo abierto, seguramente tienen una licencia que agrega la lectura, digamos, a esta licencia, con ciertas restricciones. Puede ser, por ejemplo, que este material pueda ser utilizado, casualmente para uso educativo, probablemente sea ese tipo de licencia la que tenga, y no para uso comercial. O sea, no se pueda volver, o sea, que nadie pueda hacer un instituto y vender estos cursos. Es decir, es el tipo de restricción que tienen estos recursos educativos abiertos. Bueno, otro ejemplo es el de Redalic. Es una red de, probablemente esta sí la conozcan, o mucho más conocida, es una red de revistas científicas, ¿sí? De la Comunicación del Caribe, y bueno, ahí ha agregado países más, España y Portugal, creo. Así que es ahí. Es también, es una, tiene otra denominación, una denominación muy parecida a la que estamos hablando, que es Open Access, o Acceso Abierto, lo que quiere decir, esto es musical, es dentro del mismo espectro de recursos educativos abiertos, y es que permite, también, tomar ciertos artículos periodísticos, para los científicos, si no es el alumno periodístico, no es el no de ese caso este, pero tomar los artículos y poder reutilizarlos, o readaptarlos a la necesidad de, digamos, de una propuesta educativa, o de una clase puntual. Este es otro ejemplo, si bien tiene otra denominación, que se ve más abajo en la página web, que es una presentación más abajo, dice Open Access, o Acceso Abierto, está dentro del mismo campo, pero cambia de denominaciones, pero también refleja una licencia, o sea, que es el permiso que uno tiene para utilizar o readaptar este material para, tanto para una biblioteca escolar, digamos, para una disposición, o para una clase, para un docente. Bueno, acá, lo que quería contarles es, hay una cuestión muy importante que atraviesa el tema de recursos educativos abiertos, y es la búsqueda, ¿sí?, de recursos educativos abiertos. Cuando yo de mi clase, sobre este tema, este fue un tema que los participantes, los alumnos, más consultan. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar recursos educativos abiertos, no están a disposición, y no es que solamente, si yo les dé esta herramienta que digo, así se busca recursos educativos abiertos, los van a encontrar. Lo que me llamaron en la presentación anterior, donde estuvo hablando el señor Ramonceda, había un punto que realmente se conecta con lo que yo voy a contar, que tiene que ver con la búsqueda y con la investigación. O sea, para encontrar los recursos educativos abiertos no es solamente saber utilizar un buscador, que esto es lo que yo les quiero mostrar, sino también encontrar los espacios donde realmente, dentro de sus campos, ustedes pueden conectarse con esos recursos educativos abiertos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mis campos son, yo siempre cuento esto, mis campos son la educación y la tecnología. Entonces, yo busco y me relaciono con organizaciones, instituciones, universidades, revistas que tienen que ver con mis campos. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? Hay que empezar a buscar dentro de esas organizaciones que realmente son fuentes fiables, organizaciones, instituciones, revistas científicas, empezar a buscar si son esas las fuentes que nos dan la posibilidad de utilizarlo como recurso educativo abierto. Es decir, encuentro un artículo científico, lo puedo utilizar en mi clase, lo puedo redactar, puedo usar una parte y completarlo con una reflexión científica que yo haya hecho anteriormente, o sea, o conectarlo también con algún video, de alguna conferencia, de un tema específico que estoy tratando. Siempre y cuando, digamos, tengamos la posibilidad de que sea un recurso educativo abierto. En este caso, acá lo que les muestro es una búsqueda avanzada de pool común que tiene la posibilidad, cuando ustedes ponen búsqueda avanzada dentro del buscador, tiene la posibilidad acá de elegir qué quiero buscar. Ahí debajo hay algo que lo dice ahí bien claro, que son páginas que tengan posibilidad de licenciamiento, o sea, con licencia abierta. Ahí lo dicen en ese espacio. O sea, en este caso, buscaba educación. Esto, digamos, es lo más interesante de los puestos educativos abiertos. Saber hacer una búsqueda. Esto simplemente es una herramienta, pero lo cierto es, que nos va a permitir hacer un primer vistazo, pero seamos conscientes que cuando buscamos recursos educativos abiertos, es mucho más que eso, es una investigación. Cuando podemos escribir cualquier paper o cualquier investigación, no buscamos solamente en Google, sino que nos referenciamos. Por ejemplo, cuando tenemos a una especialista muy renocada o que realmente está dentro de la línea y que nosotros queremos exponer o queremos escribir, vemos, por ejemplo, las referencias bibliográficas. Si conectamos con esas personas que están dentro de ese libro, vemos desde dónde, de qué fuentes hablan estos argumentos, va desde ese lugar que van a poder ir encontrando los recursos educativos. Bueno, con respecto a las oportunidades, acá se ven en algunas cuestiones que me imaginaba, y también que recurrí a eso, a mi imaginación, para ver cuáles son las oportunidades que pueden ser para tener ustedes en el ámbito de las bibliotecas escolares. O con docentes también, porque probablemente no estén solo en las bibliotecas, sino también que estén en la escuela, o que están estrechamente relacionados con docentes. Con todo lo que estaban en ampliar el archivo, eso sería una de las posibilidades, y la verdad que en la exposición anterior, donde estuvo la Maceba ahí, digamos, también empecé como a conectar con estas cuestiones que decía, bueno, falta digitalizar, falta digitalizar cosas. Sí, en ese sentido, hay que ver como un montón de conexión respecto de lo que nosotros también nos pasa, los que trabajamos con recursos educativos abiertos, tenemos las mismas cuestiones de cosas que no están digitalizadas, y tampoco que están abiertas, que no tienen posibilidades de redactarse, de reutilizarse. Eso con el lado, pero la posibilidad de eso puede ser de ampliar el archivo de lo que ustedes tengan a disposición. Luego de la co-creación, porque lo que se llama la oportunidad que también nos da el recurso educativo abierto, es de co-crear, o sea, de hacer una compilación de recursos, puede ser compilación, o uno puede hacer nuevos aportes, y dejar abierto este nuevo documento, que puede ser un documento, puede ser un video, puede ser imágenes, puede ser cualquier tipo de producción colectiva, que luego permita ser utilizada, y por último, ofrecer nuevos materiales educativos, muy distintos a lo que quizás está disponible. Bueno, esto es todo, muchas gracias, les agradezco, quería cerrar con un tema que me parecía relevante, lo más importante para que puedan recorrer, es pensar en la busque, en investigación de estos recursos, por otro lado, que piensen en la oportunidad que tienen estos recursos en cuanto al espíritu, porque la filosofía de los recursos educativos abiertos es dar, compartir, co-crear, colaborar, y por otro lado, esto que también creo que se relaciona mucho con la presentación anterior, que tiene que ver con aprender a compartir, aprender a compartir todo lo que nosotros creamos como materiales educativos, todas las cuestiones que nosotros vamos haciendo, clase a clase, que aunque nosotros sabemos muy bien que una clase no se recicla, que uno no va a la clase a mostrar lo mismo y puede reutilizar a otro, porque el público y las personas son diferentes, sin embargo, digamos, cómo pensar que estas cosas pueden estar disponibles para que otras personas las puedan reutilizar. Esa sería como la filosofía de los grupos educativos abiertos, se relaciona con la posibilidad de aprender a compartir, si es que lo que hablan del cero, de las cuestiones que tienen que ver con esto, cierra con esta posibilidad que tenemos todos de aprender a compartir. Gracias. 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 Gracias.